El domingo 16 de junio en el departamento de Casanares se realizará la elección atípica de gobernador e inician los escrutinios municipales y auxiliares para estos comicios. Lunes 17 de junio. En Bogotá se desarrollará una jornada de identificación en el Colegio Gimnasio El Lago que se extenderá hasta el martes 18 de junio. En el departamento de Córdoba también se realizarán jornadas de identificación en el corregimiento Puerto Nuevo. Y en el departamento de Casanares continúan los escrutinios municipales y auxiliares para la elección atípica de gobernador. El martes 18 de junio. En Casanares inician los escrutinios departamentales para la elección atípica de gobernador. El miércoles 19 de junio. Se desarrollará la 17ª sesión de la Comisión Asesora para la Implementación del Voto Electrónico en Oficinas Centrales. El jueves 20 de junio. En Bogotá se realizará una jornada de identificación en la localidad de Usme que irá hasta el sábado 22 de junio. En el departamento de Antioquia se hará la designación de las comisiones escrutadoras para la revocatoria del mandato de alcalde del municipio de Angostura. En Bolívar se hará la designación de los jurados de votación para la elección atípica de alcalde de Cartagena. En el departamento de Córdoba se realizarán jornadas de identificación en el corregimiento El Palmar. Y en el departamento de Cundinamarca se adelantará jornada de identificación en el municipio de Girardot. El viernes 21 de junio. En el departamento de Antioquia se hará la designación de los jurados de votación para la revocatoria del mandato de alcalde del municipio de Angostura. El sábado 22 de junio. Todas las sedes de la registraduría abrirán sus puertas para que los ciudadanos inscriban su cédula para las elecciones de 2014. Y en el departamento de Atlántico se realizará una jornada de identificación en el municipio de Puerto Colombia.